Siguen las sugerencias, importantes por cierto, dijimos recién, lo veíamos al decano de ciencias médicas, se van sumando más consejos, más prevención, no reemplaza ninguna de las cuestiones anteriores, pero los barbijos, los tapabocas, las máscaras faciales están a la orden del día y parece ser lo que se viene, serán obligatorias o no, pero conviene saber más de esto de los barbijos. Para eso está Andrés Oliva con nosotros, es un honor tener al conductor de la crónica matinal aquí. ¿Cómo te va Andrés? ¿Cómo estás Sergio? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, recién lo veíamos al decano de ciencias médicas, aclarando muy bien que el barbijo no reemplaza ninguna de las medidas sanitarias, pero sí es importante empezar a usarlo. Exactamente, hay una serie de medidas higiénicas que no hay que abandonar, así que una institución muy importante de nuestro país, que es el CONICET, el Instituto de Investigación, el Comité de Investigación, ha dado una serie de recomendaciones y de medidas para evitar el contagio que hay que seguir utilizando. Y esto es muy importante Sergio, no hay que olvidarse jamás que lo más destacado para prevenir el contagio es el lavado de manos. Absolutamente. Frecuentemente. Sí, o cantás dos veces feliz cumpleaños para darte cuenta del tiempo que te tenés que estás lavando las manos o unos 20 a 30 segundos. Y al mismo tiempo el movimiento, ¿no? Lavarse las manos por arriba, por abajo, todos los dedos. La palma, la parte de abajo, todo. Exactamente. Luego, el distanciamiento, ¿no? Hay que olvidarse de esto que son las medidas básicas y fundamentales, te diría. Por más de que tengamos barbijos, tapabocas, hay que mantener la distancia social entre las personas. Sobre todo si vamos a un supermercado, estamos en la vía pública, en la calle o en un comercio. Y luego así se suman ahora el uso de mascarillas, de barbijos, de tapabocas. Bien. Te vamos a dar una serie de indicaciones del CONICET de cómo crear tus propios tapabocas. Ah, bien. Qué bueno. Esa es la idea. Porque están escaseando ya en algún lugar. Lo que se recomienda es que los barbijos y tapabocas sean caseros hechos por tu domicilio. Que no vayas a comprar los barbijos de las farmacias. Perfecto. Esos barbijos tienen que ser para los trabajadores de la salud. Bien. Hacete tus propios barbijos en tu casa o tus tapabocas. Y aquí el CONICET dio una serie de recomendaciones. Bien. Primero, una tela facial cosida. Tenemos máquina de coser en tu casa, muchas familias lo tienen. Exacto. Y aquí vamos a dar el paso. Y si no a mano. Y si no a mano. Aguja, hilo. Sí, sí. A mí me cuentan las dos opciones, pero no importa. Póngase un dedal por las dudas. Por las dudas. Si tenés materiales, dos rectángulos de 25 por 15 centímetros. Fundamental. Bien. Dos piezas de 15 centímetros de elásticos que tenés en tu casa. Son las famosas banditas de goma. Y al mismo tiempo, obviamente, una aguja, un hilo, las tijeras y la máquina de coser. Y aquí tenemos el paso a paso que ya estamos viendo. Y, importante, Sergio, esto te lo podemos compartir porque ya está en nuestra plataforma web cba24n.com.ar. Bien. El paso a paso. Y si lo querés más detalladamente, nos mandás un WhatsApp al 351-564-4048 con la palabra TAPABOCA o BARBIJO. WhatsApp 351-564-4048 y te mandamos este tutorial para que empieces a hacer tus barbijos o TAPABOCA caseros en tu casa. Perfecto. Buenísimo. Y poder ver esto más tranquilamente en cba24n.com.ar. Podés ampliar la imagen. Podés tener estas imágenes también. Veamos. Con una remera vieja. Exactamente. Tenés una remera vieja en desuso en tu domicilio, en tu casa. Estás de cuarentena. Nos estamos quedando cada uno en casa. Bien. Se puede hacer un tapa boca casero sin costura, ¿eh? Bien. Sin necesidad. Este me gustó más. Sí, está más fácil. Este es más fácil. Una remera de algodón y tijera. Son las únicas dos cosas que necesitas. Recomendaciones oficiales del CONICET. No lo estamos diciendo nosotros ni inventando, ¿eh? Bien. Cortamos la remera, 15 centímetros la parte inferior de la remera y ya se pueden hacer las tiras también para poner alrededor del cuello y de la cabeza, la parte superior y tener este tapabocas casero. Y luego, Sergio, tenemos un tercer cobertor facial que tiene lo que se llama bandana, que cubre más el rostro. Bien. Aquí tenemos una tela de algodón de 50 centímetros por 50 centímetros. Esto hace una mayor cobertura de la cara, ¿no? Porque además incorpora un filtro de café. Esto es lo importante. ¿Quién tiene una cafetera con filtro en su casa? Sí, de las antiguas incluso. De las antiguas. Claro. O puede ir al supermercado a comprar filtros de café, banditas de goma y tijeras. Es lo único que necesitas para hacer estos tapabocas caseros que son fundamentales. Y aquí tenemos el paso a paso de cómo doblarlos. Bien. Recordemos, Sergio, nuevamente, mandanos un WhatsApp al 351-564-4048 con la palabra barbijo o tapabocas y te mandamos el paso a paso para que vos puedas hacer estos barbijos y tapabocas caseros en tu casa. Y si no, está en cba24n.com.ar, el portal de internet del multimedia SRT. Allí está toda la data también. Exactamente, Sergio. ¿Qué te pareció? Excelente. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque todos los insumos que nos está recomendando el CONICET y vos a través de este informe son fácilmente conseguibles y no escasean. Exactamente. Remera, el filtro de café, etc. Las banditas elásticas, no hay problema. Los barbijos sanitarios son para los trabajadores de la salud y hay que preservárselos. Exacto. Muchas gracias, Andrés. Gracias a vos. Gracias, Andrés.